Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo, soy Malkeide y hoy vamos a jugar las mejores partidas del torneo de miniconexión, las de mis mejores partidas porque las voy a jugar yo he llegado hasta 20, bastante a trancas y barrancas como podéis observar, estamos en 12-1, luego se complicó la cosa, intenté cambiar mazo, no me funcionó y al final si que volvimos a este Pekka, bola de fútbol Bait, como podéis ver la cuenta pequeña la dejamos en 15-5, igual que Ferchito, Temper acabó con una más y bueno Canarias con su 17-0 a ver si luego sigue jugando, en el top tenemos gente muy muy buena como tiene que ser, tenemos al Tito Fey con 33, a Miquel con 3 partidas aún por perder y Pompeyito como no puede ser de otra forma, más abajo obviamente tenemos a JP, Lince y en general todo lo que son jugadores profesionales están en el top, los dos torneos están demostrando bastante el nivel de todo el mundo, las partidas que vamos a jugar el día de hoy yo estimo que van a ser complicadetes, entonces yo espero que al menos hagamos un buen papel porque el mazo no nos ha acompañado demasiado chicos, no tenemos demasiado buen hechizo y al final nos jugamos sin hechizo simplemente con la flecha, o sea sin hechizo grande y a ver que pasa, a ver que pasa, a las malas tenemos por 250 las 4 legendarias, como comentamos antes, esto no lo voy a gastar, podría haber hecho unas flechas ahí pero bueno tiene que hacer algo más si no la bandida es alta con lo cual, ahí está, nos acaba de dar aquí un fantasma bastante bueno, aunque al final no hizo demasiado, no sé qué hacer aquí realmente, voy a marcarme un P.E.K.K.A. porque voy a hacer algo más si o si, ahí está, lo malo es que me tengo que gastar y la quité porque si lo llevo a la otra línea, si lo llevo a la otra línea, el P.E.K.K.A. no me va a ayudar, tengo que ayudarle a este P.E.K.K.A. aunque esta máquina yo creo que la he puesto demasiado adelante y se va a adelantar, me tengo que preparar con las flechas, tiene pandilla, tiene la pandilla y los elpirros acá, no puedo venirme de arriba con los elpirros, aunque ahí está, esas son las flechas, esas son las, uh, se me ha dejado uno por cada lado ahí, el ansia de darle a la torre también chicos nos pudo, aunque bueno, al final le hemos hecho más daño que él, tiene un mazo de mega caballero que nos puede dar problemas si es que no puede, si es que puede matar el arranqueo mágico, si no, le veo, le veo a él en complicaciones, voy a marcarme una bandida en el puente, ahí está, se marca él un cazador, se la come, se la come ricamente, voy a ver si hace la del mega no teclado, bueno, esto, esto, hay que gastárselo, hay que defender con cuidado, uff, 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 no tengo absolutamente nada, no tengo absolutamente nada, así que bueno, eso ya está, complicada decisión, pega acertada en mi opinión, bueno, la torre la vamos a poder más o menos acabar con este ataque yo creo, a no ser que nos saque aquí el mega, vale, ya lo va a tener en cualquier momento, efectivamente, el hielo nos pilló muy por sorpresa, lo que no debería pasar en este día, si se gasta en montaí, la verdad es que es un error, vale, unas flechitas aquí, tiene que ser lo correcto, se me escapó un duendecillo, y no tiene pinta de que tenga forma de matar a nuestras cositas volantes, vale, el único problema, puede ser el hielo, así que no hay que descuidar eso, no hay que descuidar eso, voy a marcarme un peca aquí, y ese monta que llegue muy tocado, si es que llega a ningún lado, pues al final sí que sí, no me gusta nada, vale, por fin me ha dado unas flechas buenas, he llevado buscando estas flechas un buen rato, pero al final, al final ha salido bien, al final ha salido bien, ok, una maquinita por aquí, hay que poner las cosas más espaciadas posibles, vale, tiene zap, y esto puede ser la clave, rápido, 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 esta máquina hay que defenderla, esta máquina hay que defenderla, me ha matado todo allí, pero bueno, si esta bandilla consigue saltar, lo veo complicado, lo importante es tener el ciclo de defensa aquí, si se gasta el leñador, pues mejor que mejor, vamos a jugar con 10 del exil, vale, esto lo más adelantado posible, las flechas aquí, para intentar hacer daño a la torre, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, esto ya vivemente no tanto, pero, tiene un pecado en la torre, o sea, se pone aquí a congelar, por no hablar de que, la bandida, seguía con su cruzada, esta máquina la está volviendo absolutamente loco, vale, peca en este lado, puede que acabemos en empate, la verdad, no puede que me gane, son todo posibilidades, ahí con la rabia, ahí con la rabia, es un gran problema, pero yo confío, yo confío, yo confío, yo confío, voy a meter la máquina, pero no me puedo quedar sin el exil, aquí al medio, ahí está, fue un poco arriesgado, lo que hicimos, sabía que ese monte iba a pegar mucho, sobre todo con la rabia y el hielo, pero en vez de gastar mucho el exil ahí, gasté el peca, gasté todo a la izquierda, para intentar hacer un push, y ganar, porque sabía que él no tenía hechizo fuerte, sino, en algún momento de la partida, se iba a gastar, una bola de fuego, un veneno, para matar nuestro arqueo mágico, nuestra máquina, entonces, en el momento que sabíamos eso, podíamos montar un push y ganar la partida, porque no me apetecía empatar, o sea, pensaba que empatar, era la posibilidad más grande, pero bueno, seguimos jugando, contra la Diego Slayer, con el 21-4, lo mínimo, lo mínimo, tenemos el cofre chicos, así que ni tan mal, uff, llega tarde esto, voy a, voy a recargar un poco balas, a ver, a ver que va a gastar en ese lado, este artigo, nos tiene que defender a ambas líneas, y luego de hacer, si no se come bola de fuego, me pondría muy triste, si veo una bola de fuego aquí, vale, 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 ok, de momento, puede ser noble, monta carne negra, vale, impactar o impactar, no tiene pinta que tenga bola de fuego, vale, que las flechas van a tener mucho peso, seguro, tengo que aguantarlas, lo máximo que pueda, ahí está, ahí está, ahí está, vamos, maquina de la torre, uff, ese zap, significa que no tiene más el exil, que no tiene más cosas, y ese peca son dos golpes, con lo cual es la torre, uff, por eso, por eso el monta carne negra es un poco arriesgado, en esta situación, porque luego me da un peca, y si la torre infernal, le puede dar mucho valor, así que ese, ese monta carne negra fue en el momento, en el que teníamos también un fantasma en el mapa, o sea, había muchas cosas de las que preocuparse, como para poner, ponerse a atacar, pero bueno, no está ganando la partida, ni mucho menos, tiene rayo, información que nos da relativamente gratis, así que, ya sabemos cuál es su hechizo, rayo zap, uff, aquí me dio un poquito lagazo, eh, esto no me está molando absolutamente nada, vale, espero que el volumen esté bien, y que no esté la música demasiado alta, voy a dejar de pensar en eso, bueno, vamos, bandidutti, bandidutti, lo mínimo que hace es tanquear, a que esa máquina reviente, la máquina chicos, nos está, salvando, no sé, pero, bueno, espérate, esos rayos, esos rayos señor, esos rayos, el arquero, ha muerto, y la verdad es que no, no ha contado con ello, vale, si tiene que poner eso defensivo, vamos bastante bien, porque no tiene mucho más el exil, como para hacerse, inventos extraños, fantasmita por aquí, si tiene que hacer eso, va muy muy mal, la verdad, no, que he hecho, será un arquero mágico chicos, imaginaos que eso fue un arquero mágico, bueno, bastante bien, dos partiditas, estamos al borde de la muerte, así que, tampoco podemos dar muchas palmas, porque hay que seguir concentrado, vamos 22, tenemos que hacer 28, para entrar en el top, y, y, y yo, 28, pues hay un montón de gente, que está con 28, la rega, etcétera, yo creo que 28 es el tope, 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 es que entre 28 y 33, está todo el mundo, 34 con Miquel, que por lo que he escuchado a Miquel, le ha salido un mazo muy muy bueno, de meta, no sé cuál es, nos dicen que, no, eso no significa que sea, malo o bueno, sino que le ha salido un muy buen mazo también, en Mexicool, un saludo a Mexicool, no sé si, no sé si es el real, no sé exactamente lo que está pasando, pero bueno, un saludito, y tenemos a unos murciélagos, nada más de empezar la partida, ok, voy a poner esto en este lado, porque si nos, si nos mandan un veneno o algo así, que tengamos la máquina en el otro, de momento lo está ignorando, no sé qué tiene, le voy a atacar, y aprovechar que el arquero, y aquí un fantasma, uuuh, esa máquina la va a defender con murciélagos, y los murciélagos van a seguir para adelante, uy, se dio una vuelta, eso fue un poco de suerte, por su parte, pero bueno, tres golpes se lleva, no sé exactamente lo que tiene, así que vamos a jugar pasivo, o sea, en el sentido de cuál es su win condition, puede que sea globo, puede que sea globo esquelético, mineros, morteros, o nada, simplemente que tenga un montón de stop bait, y ya está, no sabemos cuál es el hechizo suyo, y de nuevo estamos un poquito con el tiki-taka, vale, voy a poner esto, por mucho que me lleve ahí un poquito de mandanga, no pasa nada, puede que no tenga hechizo fuerte, simplemente, vale, unos pillitos, van a aparecer en cualquier momento, bola tío, esto es lo peor, aunque no sé si tiene papillos, uy, con qué, qué bien puestos los pillos, que no le dé tan bien a la torre, eso no sé si fue suerte, o fue bien puestos, pero ahí está, voy a marcarme unas flechas, estaba esperando a ver si ponía algo más, bueno, espérate tío, no sé, bueno, 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 aquí la verdad es que se le fue un poco la pinza, la verdad es que se le fue un poco la pinza, el tema es que esa bola de fuego, nos va a limitar bastante, se nos puede hacer la bola atrás, pero no podía no hacer esto, tiene tronco también, bueno, 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 aquí se viene la pandilla, correcto, tiene un mortego meta este chaval, es lo que toca cuando estás en 20, mexico, tío, ha salido un mozito bastante divertido, eh, lo único, a lo mejor no meta, las arqueras, ese golpe a la torre no me gusta, no me gusta, lo que no tiene pinta es que tenga, tenga minero, entonces tiene el mazo meta, sin el minero, vale, es que tiene infernal también para este tío, voy a jugarlo así, no hay muchos troncos, o sea, su tronco no llega hasta aquí, yo creo que empatar esto no sería, no sería infinitamente malo, hay que poner esto aquí en el puente, la mequinita por aquí, si es que hace la bola, no creo que sea demasiado buena idea lo que acaba de hacer ahí, ha muerto mi arqueo mágico, no he contado con eso, no he contado con eso, esa bandida si vive mejor, si no vive, pues ahí estamos, ok, unas flechas aquí van a ser muy importantes, el arqueo sigue vivo de momento, yo creo que empatar aquí no va a ser un error, yo creo que empatar aquí no va a ser un error, tengo que defender en ambos lados, esos pillos son básicamente puertas cerradas, voy a marcarme las flechas, correcto, tiene el barril también para esto, no hace la bola de fuego, lo que me sorprende bastante, aquí lo voy a hacer supongo, ahí está, y no está mal hecha, aquí voy a ver si le esfuerzo algo, no, voy a intentar empatar chicos, voy a intentar empatar, creo que es lo que toca, están pegando un par de duendes, y eso no me gusta un pelo, interesante, interesante, se aplica obviamente, yo sabía que no iba a llegar muy lejos, en una vida, vamos maquinita, ojo al fantasma, ojo al fantasma, esto para este lado, y vamos a empatar, porque esta partida no podíamos pasar chicos, sobre todo con la bola de fuego, demasiadas cosas, pero ¿por qué me pega la torre? vale, no le da tiempo, bien jugado Mexico, la verdad es que hemos hecho daño a las torres también, o sea, tampoco, tampoco nos hemos encerrado atrás, pero había un momento en el que estaba clarísimo, de que no podíamos pasar de ninguna forma, sin hechizo, o sea, con flechas, que en este caso, las flechas en ninguna situación, son la mejor carta que me gustaría tener, solo un hechizo pequeño, contra todo eso, el arquero mágico le podía sacar valor, pero en el momento que tiene bola de fuego, en el momento que tiene murciélagos, también tiene ese infernal para matar, el P.E.K.K.A., o sea, básicamente tiene respuesta a cada una de nuestras cartas, y es el momento de decir, vale, vamos a jugar lo más pasivo, vamos a empatar la partida, que estamos aquí, y no podemos perder ninguna, así que nada, siguiente, Falke 98, buena suerte, buena suerte, buena partida tampoco, o sea, Falke, Falke, que sea malcaida, no significa que vaya a ganar, y sobre todo, en un torneo de estos, aquí me puede marcar un veneno, y hundirme en la miseria, no lo hace, a ver qué hechizo tiene, la verdad es que la gente aquí ya empieza a tener mazos bastante sólidos, me da un poco de miedito, bueno, esta máquina bastante gasto, y cada año va a hacer, no tiene el principio lo que me gusta en este caso, como saque infernal estoy en el pozo, tengo que retar rápido, es que ya no veo forma de retar más rápido al arqueo, ponerlo aquí atrás, darle un poco a todo, un poco a todo, un poco a todo, pero no le da lo que tiene que darle, ese golem bruja, ese golem bruja, no podemos matar al veneno sin arqueo chicos, y como lo regalamos al principio, nos costó mucho, tenemos peca, eso es cierto, pero el peca no es la solución a todos los problemas, voy a jugarlo así, desde atrás, no sé qué hechizo tiene, si mete una bola aquí estamos perdidos, de momento no lo hace, al menos se ha gastado la bruja, tiene zap, no me atrevo a gastarme, el arquero que puede ser nuestra única salvación, vale, un poquito desde aquí, vamos a forzar cositas en la otra línea, no tío, es que, bueno, al menos, al menos en la bruja, pero, uff, no, 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 segundo golpe del peca, segundo golpe del peca, segundo golpe del peca, un golpe más, que como puede ser, estamos aquí un poco, un poco, ya sabéis, voy a marcarme unas flechas ahí, ya es para hacer daño, no, rip, chicos, voy a intentar llevarme el rayo, no, no, no es posible, con esto, bueno, alguna partida que había que perder, y yo creo que contra un gol en meta, la verdad es que se complica, yo creo que es el límite un poquito de llegar con nuestro mazo, obviamente, Canario hubiese llegado más lejos, pero yo estoy contento, chicos, hemos hecho un 23, ¿verdad? 22, 22, que empatamos una partida de cierto, sí, ahí está, un mazo que nos sacamos un poco de la manga, 22, bastante contento, chicos, vamos a abrir los cofres, pero antes de eso, darle like al vídeo, porque nos hemos peleado aquí bastante, nos ha sudado, la gota gorda, para llegar a donde hemos llegado, pero bueno, lo siguiente, el más, ya siempre se dice eso, chicos, el siguiente más, ojalá podamos hacernos un mazo mejor, y con los juegos mejor, que no perdamos partidas tontas, y el siguiente torneo de mi colección, llegamos más lejos, pero yo imagino que el siguiente, sí que va a ser con mazo libre, vamos a ver qué hay en los cofres, chicos, ahí está, duende, no vamos a perder mucho más, y los que no están suscritos, suscribiros al canal, con la campanita, chicos, que me apoyáis súper fácil, no os cuesta absolutamente nada, monta carnego, la primera legendaria, vamos a ver qué más nos va a tocar, ojo, el cofre, bueno, 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 me estaba dando buenas épicas, las especiales no están igual, el token oro, otro cofre legendario, un monta carnego también, no me vendría mal otra vez, vamos a ver, el mago de hielo va a ser la primera vez, ah, no, no lo tengo al máximo, yo voy a decir que va a ser la primera legendaria que me sale, que ya la tenga, un cofre mágico que también puede tener legendaria, ojo, ahí está, vamos a, cinco legendarias, cinco legendarias, me saco en este torneito, chicos, a ver cuál es, arqueo mágico, bastante, bastante bien nos ha venido, este arqueo mágico nos ha tocado dos, porque si os acordáis el vídeo de ayer, también nos tocó, así que, no nos podemos caer absolutamente nada, un token legendario, y vamos a ver el último cofre legendario, cuál va a ser, o el monta carnegos, pues nos están tocando los que tenemos bajitos, lo que viene bastante guay, así que chicos, con esto acabamos el vídeo, ojo le os haya gustado, mañana volvemos a los vídeos dobles, un vídeo de Clash, un vídeo de Stars, Stars, he grabado tres vídeos de Stars, súper, súper guapos, la verdad es que estoy muy contento, porque como me han salido, así que mañana, estad atentos, y no os los perdáis, porque si os gusta el Roll Stars, esto ya no va a ser solo Malcaide, el que juega bien en el Clash Royale, no, estoy jugando muy bien el Roll Stars, están quedando partidos súper chulas, así que ojalá os guste también, y obviamente vamos a tener un vídeo de Clash, como tiene que ser, con este desafío, aquí, de la elección del Mini P.E.K.K.A., así que no lo perdáis chicos, tenemos un montón de contenido, suscribiros como dije al principio, y nos vemos mañana, hasta luego.